El intenso calor y los vientos registrados durante el inicio de la temporada seca en zona rural de Bogotá han desencadenado incendios forestales en la zona rural de la capital del país. Estos primeros meses del año con este sol en Bogotá y esos cielos azules también nos traen riesgos de incendios forestales. Nuestros árboles, nuestros bosques están particularmente secos en esta temporada en la que llueve menos. En lo corrido del primer mes del año se han afectado más de 45 hectáreas de bosques en los cerros y zonas rurales. Se prevé que la temporada seca continuará hasta mediados de marzo. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con sus 17 estaciones y el Grupo Especializado para Incendios Forestales ha atendido con cierre a 31 de enero de este año más de 100 incidentes forestales entre quemas, conatos e incendios forestales. Para prevenir los incendios forestales y ayudar al ecosistema existen varias acciones que se deben tener en cuenta según lo indican las autoridades. El Cuerpo Oficial de Bomberos recomienda, primero, evitar realizar fogatas en las zonas de cobertura vegetal. De hacerlo, por favor, dejarlas totalmente inactivas o apagadas. Segundo, debemos evitar fumar o lanzar colillas en la capa vegetal para evitar la producción de un incendio forestal. Por eso siempre le recordamos a la ciudadanía que en esta época, especialmente, aunque siempre debemos seguir estos lineamientos, no se deben hacer fogatas, no se debe dejar basura y, por supuesto, no se deben hacer quemas de basura de ninguna índole. Los daños causados por incendios forestales pueden llegar a ser irremediables o tardar muchos años para su recuperación. Es por eso que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hace un llamado para reportar cualquier situación de riesgo a la línea de emergencia. Si llegan a detectar columnas de humo sobre los cerros orientales, sobre la localidad del Sumapaz, sobre lugares que tengan cobertura vegetal, por favor, inmediatamente llamar al número único de emergencia del Distrito Capital, 1, 2, 3. Proteger y preservar los recursos naturales es una labor de todos. Por eso el llamado es a ser coherentes a la hora de visitar este tipo de lugares y así evitar los factores que pueden generar un posible incendio, especialmente en esta temporada seca.